Tras las palabras del gobernador del estado, quien aseguró que Matehuala podría crecer a gran escala en los próximos años por la cercanía que tendrá con la empresa Tesla, misma que se ubicará en los límites de Nuevo León y Saltillo, el presidente de Coparmex, Víctor Mendoza, hizo hincapié en las limitaciones que mantiene el municipio. Bueno, aquí Matehuala, como es un punto estratégico, yo creo que siempre ha sido un lugar importante, pero con unas limitancias, las limitancias que es la falta de agua, eso es algo que limita a nuestro querido Matehuala, pero si él trae esa intención y ese proyecto, creo que es importante que apoye mucho con lo que es proyectos o algo que pueda impulsar más este lugar. Para Víctor Mendoza, Matehuala también se encuentra limitado en la mano de obra. Por ejemplo, aquí las empresas que tenemos en la zona industrial están trayendo gente de todo alrededor de los municipios aledaños, desde Jamuave hasta acá, lo que es en Charcas, Venado, están los límites acá de Nuevo León. Entonces, yo creo que es importante, sabemos que este lugar es estratégicamente importante, pero bueno, espero a Dios que se cumpla eso, de que sea mejor. A pesar de no descartar la idea de que se amplíe la zona industrial o se construya una nueva, el dirigente de Coparmex consideró que sería mejor la colocación de empresas en otros municipios. Pero es lo que pide la gente. La gente pide fuentes de empleo, pero en su municipio. ¿Por qué? Porque es más fácil para ellos trasladarse quince minutos o cinco minutos o media hora a trasladarse, a tener traslados de dos horas y media, de tres o de cuatro de ida y vuelta. Te digo, eso es lo que yo he escuchado de la gente. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.